Con mucha esperanza, mucha esperanza en la siembra, mucha esperanza en una buena cosecha. Se anuncian algunas perspectivas de clima un poco más difíciles, pero no tan fuerte como fue el año pasado. Así que hay que estar observando día a día de acuerdo a cómo está tu parcela para entrar o no a sembrar. Con humedad es lo que recomendamos. Si no hay humedad, esperemos que venga la humedad para sembrar. Y tenemos creo que septiembre y octubre, vamos a poder culminar una buena siembra para tener una buena cosecha en enero o febrero. Y normalmente son 3 millones y media hectáreas, más o menos, entre 3 millones y medio, 3.700. Y con un rendimiento promedio, la expectativa siempre es pasar las 10 millones de toneladas si es que se puede. Este año hay dificultad, mayores costos y eso hace también cuidar mejor los números. Y también hubo problemas de abastecimiento de fertilizantes, que va a hacer que de repente se use un poco menos que lo habitual. Pero todo está ya encaminado, la gente está con mucha expectativa, mucha esperanza y con la fe puesta en una buena cosecha. Este año es un año muy especial. En 30 años nunca se dio ese fenómeno, que la producción apenas llega a 4 millones de toneladas, cuando la capacidad de molienda mismo es 4 millones y medio. Y los mismos que tienen las fábricas exportaron en granos también, porque tenían compromiso. Entonces, lo poco que se produjo no alcanzó para todos, así de sencillo. Las fábricas trabajan, creo que hasta este mes, un poco más, y estaban buscando importar de otros países. Esperemos que lo consiga, tampoco ya atrasado, pero esperemos que puedan conseguir para seguir trabajando. Los camioneros tuvieron el mismo problema, de dos fletes por semana que hacían, 8 viajes al mes. Entonces, están haciendo uno o dos viajes al mes. Al faltar la producción, falta trabajo para la gente, por más que haya muchas personas que creen que no hay ese efecto. Es real, la economía se resintió. Un año de buena cosecha es un buen año económico, un año de mala cosecha es un mal año económico, como se está viendo este año. En 3 mil millones de dólares dejó de entrar y el productor perdió de capital operativo mil millones de dólares de esos 3 mil. Entonces, tiene que volver a fondearse con créditos para tener los insumos para esta siembra. El maíz y las hojas afriñas fueron un oxígeno importante desde el punto de vista financiero. Las hojas afriñas para cumplir los contratos que faltaba cumplir, para asegurar las semillas necesarias para esta siembra. Y el maíz financieramente y los resultados que están saliendo son muy buenos. Y excepto algunos problemas de calidad en algunas regiones, en general vamos a cerrar una zafra mucho mejor que el año pasado. Y oxígena financieramente es un ingreso en un momento complicado y previo al arranque de la siembra. Gracias. Gracias.